Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y configurar una alarma despertador en tu celular Samsung Galaxy A31, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será buscar el ícono del reloj aquí en nuestro celular, que aquí lo tenemos, lo abrimos, ¿vale? Ya viene por defecto preconfigurada una alarma. Tú puedes configurar cuantas alarmas tú quieras, ¿vale? Y si entras aquí y no te salen estas opciones es porque lo más seguro es que estés por aquí. Vamos dándole clic a la izquierda, ¿vale? Hasta llegar en alarma. Le damos un clic a la señal de esta de más, ¿vale? Aquí vas a elegir la hora que va a sonar la alarma. Aquí, los días de la semana, voy a poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Nombre de la alarma. Este nombre tú puedes poner, como también no hace falta poner nada, tú puedes poner lo que tú quieras aquí. Y cuando suene la alarma, te va a salir en la pantalla de tu celular también el nombre que hayas puesto tú aquí. Yo, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner trabajar, trabajar. Le damos aquí en hecho, sonido. Importante no desactivar esta opción porque, claro, si no la alarma va a sonar, no va a sonar. Es que no va a sonar, ¿sabes? Entonces esto tiene que estar activo. Le damos el sonido de alarma aquí, le damos un clic. Le damos aquí en melodía o tono que te va a salir aquí. Le damos permitir. Aquí ahora podrías elegir cualquiera de estos tonos para tu alarma o darle clic en la señal a esta de más. Nos va a salir nuestra galería de canciones. Podremos elegir una canción como tono. Le damos un clic a la canción que quieres. Le damos en hecho aquí en la parte derecha de arriba. La canción va a quedar seleccionada aquí como tono. Retrocedemos hacia atrás. Retrocedemos y ya queda ahí nuestro sonido de la alarma, ¿vale? Vibración lo dejaremos activado. Y esta opción de aplazar, ¿qué significa? Os explico. La alarma va a sonar la primera vez. Si no te despiertas y desactivas la alarma, pasado el tiempo que hayas elegido aquí, 5 minutos, por ejemplo, pasado 5 minutos, la alarma volverá a sonar. Si no te despiertas y desactivas la alarma, cada 5 minutos o el tiempo que hayas elegido aquí, volverá a sonar hasta que te despiertes. No, hasta que te despiertes, no. Hasta las veces que hayas seleccionado aquí. Por ejemplo, podrías poner solamente 3 veces. Si te suena 3 veces cada 5 minutos, por ejemplo, no te despiertas, luego ya no va a sonar más porque has seleccionado solamente que haga este procedimiento 3 veces. Si quieres que te vuelva a sonar cada 5 o 10 minutos o personalizado aquí, durante cuánto tiempo tú, hasta que te despiertes, pondremos aquí esta opción. Así hasta que no te despiertes y desactivas la alarma, no dejará de sonar pasado el tiempo que hayas elegido aquí arriba, ¿vale? Pues seleccionamos lo que hemos querido, retrocedemos hacia atrás y ya todo configurado, le damos clic aquí en guardar. Cuando le das en guardar, la alarma ya se activa para que suene, por ejemplo, mañana a las 6 de la mañana. Si no quieres que la alarma se quede activa, la puedes desactivar aquí y la activa siempre por la noche. Es lo que hago yo, yo siempre por la noche la activo por aquí, ya la tengo configurada y luego al día siguiente por la mañana sonará, ¿vale? Y si quisieras borrar alguna alarma configurada, mantendremos el dedo presionado en las alarmas. Vas a seleccionar las que quieres borrar, le damos aquí en eliminar y listo. Y pues nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal!